Hay momentos para trabajar y momentos para disfrutar. Tú trabajaste mucho. Durísimo. La universidad prácticamente la pasé trabajando. No me arrepiento. Yo mientras me iba a vender mi ropa, mis compañeros iban al cine, a la fiesta y todo. Pero bueno, pues era momento de trabajar. Y creo que el trabajo te da para disfrutar. Oye, ¿tus hijos les inculcas el valor de disfrutar? O sea, si les dices, festeja tus logros. Si les dices, tómate un descanso. Hoy tus hijos tienen una posibilidad de vivir una vida diferente. Y tal vez tú hoy como emprendedor, si lo volvieras a hacer, pues tratarías de involucrar algunos otros aspectos como el descanso y la celebración y la diversión. ¿Cómo piensas eso hoy? Hay dos regalos que tenemos los seres humanos. El primero es la vida per se. Pero el segundo son los talentos. Desde mi punto de vista, el secreto de la vida es la vida.